Para la gente que siempre estuvo a contrapelo de todas estas historias, siempre se supo que hay diferencia. Cuando los flacos estos empezaron a hablar de la grieta, yo dije, por primera vez se dieron cuenta que hay un pensamiento diferente y les molesta. Quiere decir que les está doliendo, pero quiere decir además que el pensamiento diferente se estaba haciendo escuchar. La grieta es un descubrimiento de ellos, las diferencias existieron siempre. Por ejemplo, yo hablo ahora después de dos personas que yo aprecio mucho, que representan algo que yo aprecio mucho también como Estela y Ebe. Y del otro lado a esas personas que yo aprecio mucho les parecen que son despreciables. Eso fue lo que escuché. Hay diferencias y las diferencias existieron siempre. Y eso es lo que puso de relieve el programa 678. Yo, como vengo de la gráfica, quisiera decir que traté de hacerlo durante mucho tiempo y se escucha mucho más fuerte cuando se hace desde la televisión. Pero hay una cosa, la propuesta de 678, entre otras cosas, era analizar las voces hegemónicas, el discurso hegemónico. Nunca escuché en todos los programas, en ningún programa de 678, que se dijera que esas voces que ustedes criticaban habían que callarlas. Y sin embargo, de los que hablan de la grieta, escuché, vengo escuchando de hace bastante, que dicen que a este programa hay que sacarlo. Esa es la diferencia. Gracias, Lucho. Gracias, Luis Lucho.